¿Has pensado alguna vez en las características que deben tener las aplicaciones más adecuadas para las personas con autismo? Cada persona tiene unas necesidades y unas preferencias diferentes con el uso de tecnologías, pero pueden definirse unos criterios generales que te ayudarán a elegir las aplicaciones más adecuadas en base a las características generales del autismo. A continuación, te explicamos qué aspectos puedes valorar en una aplicación para mejorar la experiencia de uso de la persona. La pantalla de juego o de interacción debe ser clara, con pocos estímulos distractores y con elementos visuales que ayuden a entender bien el funcionamiento de las actividades. Cuanto más intuitiva sea, mejor se comprenderá. Es conveniente evitar aquellas aplicaciones que muestren publicidad o enlaces que inviten a salir de la actividad. Además de constituir un distractor importante, pueden llevar a la persona a entornos poco seguros. Las actividades deben tener un principio y un fin marcados, para facilitar que puedan ser completadas por la persona sin dejarlas a medias y evitando que se utilicen de forma indefinida sin una finalidad concreta. Es conveniente evitar los sonidos estridentes o muy llamativos, especialmente si se utilizan para marcar los errores, ya que pueden ser muy estimulantes e inducir a la equivocación de la persona. Para incrementar la motivación, pueden elegirse aplicaciones basadas en los centros de interés personales. Hay muchos recursos en las tiendas de aplicaciones entre los que puedes elegir. Finalmente, es adecuado elegir aplicaciones que dispongan de opciones de personalización, como el tipo de letra o los niveles de dificultad, y apoyos para el juego que permitan adaptar las actividades a las características propias de cada persona. Si quieres conocer en profundidad aplicaciones y recursos recomendados para personas con autismo, puedes visitar el Orange Digital Center, donde encontrarás una oferta formativa completa sobre tecnología y autismo.